¿Qué tal amigos? Les saluda aquí de nuevo HUSHI de HUSHI Corp y a ustedes les traigo otro nuevo videito, ya lo saben, como siempre, fresquecito, sin antes recordarles que se suscriban al canal, que le den like a todos los videos y que los compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales, ya que esto me ayuda muchísimo para yo seguirles trayendo más videos muy muy buenos, con muy buenas aplicaciones, tweaks, unboxing como el día de hoy y muchas otras cosas más, ¿ok? Y bueno pues, como podrán darse cuenta en el título del video, es de el unboxing del nuevo iPad Air 2, está bastante bueno este dispositivo, me gusta mucho ya que cumple con muchas de las características especificadas y está bastante bastante bien, pero bueno pues ya vamos a pasar al unboxing y chequenlo, ¿ok? Y bueno amigos, como podrán darse cuenta, pues ahí tenemos lo que es el iPad Air 2 en color oro, se puede decir oro rosa Y bueno, esta edición del iPad Air 2 es de 64 GB, como podrán darse cuenta es el iPad más delgado hasta la fecha, es 18% más delgado a comparación del anterior Tiene 6.1 milímetros de grosor y pesa tan solo 437 gramos, ya que pues como podrán darse cuenta, esas especificaciones son de mucha importancia Y bueno, vamos a proceder a abrirlo como podrán darse cuenta, ahí está, estamos quitando lo que es el plástico, está completamente nuevo Y bueno, ahí está, quitamos lo que es el plástico de protección y vamos a ver el iPad, ¿ok? Vamos a ver, y lo primero que tenemos, ahí está, es la pantalla de lo que es este iPad, pero vamos a ver que más trae en lo que es la caja Vamos a retirar el iPad con mucho cuidado, ahí está, para que lo vean, como dato importante Tenemos que la pantalla tiene 9.7 pulgadas, una resolución de 20x48, digo de 2048x1536 de resolución 3.1 millones de pixeles y 264 pixeles por pulgada, ¿ok? Esos son los datos de la pantalla, como podrán darse cuenta, ahí está el cable, el lighting y ahí está El nuevo conector y su, ahora sí que su cargador, hacia la corriente de la pared, ahí está Y también trae lo que son los clásicos manuales y todo ese tipo de cosas que traen todos los dispositivos de Apple Ya saben, ese pequeño librito, lo vamos a abrir para que vean qué es lo que trae, ahí está Como podrán darse cuenta, pues estos son los folletitos de como el primer inicio del iPad Y no podrían faltar lo que son las stickers o las estampas de las manzanitas de Apple, ¿ok? Y bueno, ahí está lo que es esto y vamos a dejar que se escuche lo que todos quieren escuchar, ¿ok? Ahí está, como podrán darse cuenta, pues ahí está lo que es, ahora sí que desempacarlo por completo, ¿ok? Ahí está lo que es el nuevo iPad, está bastante, bastante bueno, como ustedes podrán darse cuenta En la parte de abajo ya tiene lo que es el Touch ID para que pues lo desbloquees y pongas tus contraseñas con la huella Ahí están abajo las bocinas y la entrada del lighting También en la parte de al lado tenemos lo que son los botones de volumen y listo Como podrán darse cuenta, ahí está, vean lo delgado que es, es bastante, bastante delgado, veanlo Está hermoso diseño, bastante, bastante bueno y pesa muy, muy, muy poco Yo lo he visto y es bastante, bastante ligero lo que es este dispositivo Y bueno amigos, como podrán darse cuenta, pues ese fue el unboxing de lo que es el iPad Air 2 Está muy, muy bueno, muy, muy padre y espero que les haya gustado, ¿ok? Recuerden suscribirse al canal, darle like a todos los videos y compartirlos Nos vemos en un próximo videíto, bye Sean bienvenidos a este canal Reviews, inboxing, jailbreak y man Si te gusta esto, no olvides dejar tu like ¿Qué estás esperando? Suscríbete ya Contenido gaming pronto saldrá Contáctanos en alguna red social Toma asiento y no te vayas a parar Que Huchi va a comenzar Tres, 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 tres